que vaya a suceder. En la línea telefónica se encuentra el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano. Me da gusto saludarle, presidente. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Jaime, con el gusto saludarte igualmente de mi parte y a tus órdenes, como siempre. Jesús, celebrar lo que ocurrió el día de ayer, mucho, y hay que entenderlo también, hay que ponderarlo de esa manera. Se perdió el Estado de México, la Alianza pierde el Estado de México y ganan abrumadoramente en Coahuila. ¿Por qué celebrar una de las entidades que tiene el mayor potencial y también una presencia muy importante en el padrón electoral, lo que significa política y económicamente, hablando socialmente, hablando en el Estado de México? A ver, celebramos, Jaime, hay que precisarlo, el triunfo en el Estado de Coahuila, avasalladoramente. Ahora sí que hay carro completo, gubernatura y las 16 diputaciones locales, pero de ninguna manera dijimos que celebrábamos lo que había pasado en el Estado de México, sino que contra todas las adversidades habíamos logrado, sin éxito suficiente para alzarnos con el triunfo, dejar atrás todas las predicciones que hablaban de que nos iban a aplastar hasta con más de 20 puntos porcentuales y está quedando en 8 puntos según números oficiales. Ahí enfrentamos muchísimas situaciones propias de una elección de Estado que se montó desde hace meses y se acentuó en las últimas semanas por parte del gobierno federal, con una intervención grosera, directamente del mismo presidente de la República, llamando a la gente a votar por su partido, a pesar de que el Tribunal Electoral y el INE lo habían reconvenido por eso y le exigían que dejara de participar. Pero eso junto con muchos otros aspectos, pues de ninguna manera una derrota se puede celebrar, simplemente digo, y esto fue lo que dijimos o buscamos decirlo de la mejor manera, hoy al mediodía, como tú viendo decías, los tres presidentes de los partidos, que esto hablaba de que con todo lo que había sucedido ayer en el Estado de México, la coalición va por México es competitiva. Si comparas los números, sumándolos, los que sacó la coalición va por México en el Estado de México y en Coahuila, con los que sumados sacaron Morena y sus aliados en el Estado de México y en Coahuila, estamos a tres, estamos los dos con tres millones y medio, y medio de votos, una diferencia de menos de sesenta mil votos en esos tres millones y medio de votos. Esto es decir, esto quiere decir que entonces hay, como se dice, con lo que venca y quiero, Jaime, para el dos mil veinticuatro, y no estamos dispuestos a dejarnos vencer frente a las adversidades, sabiendo que se van a arreciar todas las estrategias para buscar aplastar a la oposición, a quererlo hacer desde el gobierno federal. Jesús Zambrano, para hacer el balance, veinticuatro horas prácticamente, al cierre de las casillas, ¿con qué se quedan que pudo haber sido mucho más, pues, aleccionador para lo que ocurrió en Coahuila? En Coahuila fue, pues sí, avasallante el triunfo de la alianza, ¿qué pudieron haber hecho en el Estado de México y no lo hicieron? Mira, yo te diría que, desde luego, en primer lugar, desde la Presidencia de la República, se puso especial atención en ganar, a como diera lugar, en el Estado de México. Hicieron todo lo que estuvo a su alcance en los últimos días para tratar de hacer lo mismo en Coahuila, hasta llegando al extremo de que desde las direcciones nacionales, primero del Verde y luego del PT, desconocieron a sus candidatos, los que hicieron bajar, aquellos siguieron allá en campaña, hasta llegando incluso a llamar a votar en contra de sus propios partidos en el Estado de Coahuila, para ver si así beneficiaban a Morena, pero ni así lo lograron. Y en el caso del Estado de México, pues se metieron absolutamente con todo, y el gobierno del Estado no hizo nada por detenerlos, por evitar que estuvieran comprando votos, sobre la diesta y siniestra, haciendo uso de los programas sociales con fines electorales. Nunca hubo, por parte del gobierno del Estado de México, alguna voz crítica o alguna acción al respecto que lo separara para que todo se mantuviera dentro del marco de la institucionalidad. Y ya viendo para futuro, hoy mismo dan a conocer que será 26 de junio, cuando den a conocer la metodología o la manera en la cual van a seleccionar ustedes al posible abanderado o la posible abanderada. Invitan también a miembros de la sociedad civil. ¿Cómo? ¿Cómo acerque a la sociedad? Si ayer la gente no salió a votar, ¿cómo hacer que ahora sí se acerque la sociedad a apoyar un esfuerzo como el que están haciendo? El día de ayer, bueno, hoy veíamos que en el Estado de México, al menos que 50% de todo el padrón fue el que acudió a votar. Menos del 50%, lamentablemente. 28, creo. En Coahuila salió el 56%, ya no claramente la coalición. Cuando sale gente más a votar, pues hay mayores probabilidades de que se venzan el uso de esos programas sociales para la compra de votos. No salió, lamentablemente. Pues también hay que decir, nosotros no logramos entusiasmar a la mayoría de la sociedad para que se viera a votar, pero también, pues ya en todo caso, lo verán y lo sumirán así. La misma sociedad que no salió a esa parte, que no salió a votar. Hay que hacer nada más detallado para ver qué fue lo que pasó. Pero entonces, ante eso, de todas maneras, de cualquier forma, nosotros lo que estamos diciendo, vamos a dialogar, vamos a platicar con las representaciones muy diversas de esa amplitud de organizaciones ciudadanas, para que podamos construir un método como un conjunto para seleccionar la mejor candidatura. Y de aquí a tres semanas, exactamente, que será el 26 de junio, pues dar a conocer el método que habríamos acordado para caminar juntos y que esto pueda también al mismo tiempo incentivar la participación de sectores. Entonces, estos abstencionistas, que son los que al final de cuentas, Jaime, terminan provocando que las cosas sigan empeorando, porque vamos en una ruta de deterioro nacional, en una deriva autoritaria que puede concluir en una dictadura en México. Y esto, pues hay que buscar comunicarlo bien. Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, acompáñeme a escuchar lo que dijo el día de hoy el dirigente y también el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, quien rechaza desde Mérida el poderse sumar a esta alianza que tienen los partidos políticos PAN, PRI y PRD, y la única fuerza política que está verdaderamente enfrente de Morena somos nosotros. Y por eso les puedo decir que vamos a ganar la presidencia de la República el próximo año. Han fracasado una y otra vez y quieren que nosotros nos subamos al Titanic, que lo puse como ejemplo la vez pasada. Quieren que nuestro acuerdo sea en el fondo marino, donde se está depositando su barco lleno de cuarteaduras. Eso no es posible. Nos quieren a nosotros de violinistas en su orquesta imaginaria. Don Jesús Zambrano. Esos de MC con Dante a la cabeza y a la hinchita llegan frente al Titanic que dice que somos nosotros. De plano. Pues sí. En realidad, Jaime, están jugando el papel de Esquirol. Ellos no han participado en la coalición en ningún momento. Si hubiéramos ido juntos en las elecciones federales del 2021, habríamos ganado la mayoría en la Cámara de Diputados. Si no estaría sucediendo lo que hoy estamos enfrentando. Los hechos están haciéndole trabajo sucio a Morena. Lo hicieron apenas recientemente cuando uno decidieron no participar ni en el Estado de México ni en Coahuila, porque se están preparando para el 24 y que ganarán y que son la verdadera oposición. Después de eso, cuando yo me había sumado a que camináramos juntos, sacaron una campaña hace 15 días en contra de Alejandra del Moral, llamando a no votar por el PRI. En los hechos estaban llamando a no votar por la coalición y decían ni un voto al PRI con ellos ni a la esquina. Y cuando se les vino encima toda una respuesta en las redes sociales, tuvieron que decir, bueno, ni al PRI ni a Morena. Bueno, por si yo era Morena, son en verdad esquiroles actuando en contra de nosotros. La verdadera oposición frente a Morena. Pues Jesús Zambrano, gracias, presidente nacional del PRD. Muy atentos para el 26 de junio. Ojalá nos regale unos minutos ese día. Cuídense mucho. Muy buenas tardes. Con gusto, claro que sí, Jaime. Muy buenas tardes y gracias. Hasta pronto.